El 7 de junio del año 1996, nuestro compañero y amigo Urubú fue asesinado por la Policía Federal Argentina por defender sus ideas anarquistas hasta las últimas consecuencias. Estas son tus palabras y tu recuerdo que no morirá jamás. Urubú, por siempre. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo, con mis amigos, hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlos. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. Cuando nosotros entramos y movemos de abajo, los de arriba se caen. Nacimos y nos criamos en este mundo obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo. Con el cual no estamos de acuerdo con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan. Que las partes tienen que ser todas destruidas. Tienen que ser todas arrumadas. Ahí están trabajando para la ley, los miserables. Ahí están sacando a los viejos que duermen en las calles parados. Ahí están dándoles puntapié todos los días, todo el tiempo. La tortura sigue, la muerte sigue. Porque es la única manera que ellos saben y tuvieron para controlar el sistema de imposición y de fuerza contra toda la naturaleza. Esto es de ahí hacia el siglo, desde el que el Estado existe hace 5.000 años. No hay nada más que realmente se ha convertido en un sistema de imposición y de fuerza contra la naturaleza. Tenemos que recordarnos y una vez por todas basta, estos hipólicos de cita. Que nos vana todo el tiempo, que nos desangra todo el tiempo. Empezamos a ser dignos y una vez por todas recuperemos nuestra dignidad No somos bolsas de paz para querernos ninguna falsa autoridad Si sabemos muy bien que esos que tenemos adelante día a día Que los que tenemos adelante día a día no son de autoridad una mierda, son una laca de bosta La historia pudo haber sido otra si la traición no hubiese tenido el peso que tuvo Es la misma traición que el pueblo que tenemos hoy día a día en el cotidiano Ahí está la chuta asesina, criminal, represora, mano de obra de los poderes y mundo, sistema y culto Ahí están ellos, gente salida del pueblo La muerte no pudo, ni podrá detenernos, callar nuestras voces, ni quitar de de medio Ya no hay despedidas, más tarde nos vemos, sé dónde encontrarte, hasta siempre, compañero ¡Quiero!